¡Suscríbete al canal! Un guante de béisbol. Un guante, un juguete, lo que sea. Mientras él haya querido esa cosa. Esto realmente funcionará. Nadie se ha quejado nunca. ¡Tachán! Échale un vistazo. Dime, ¿qué piensas? ¿A qué es genial? Creo... Creo que es... Creo que solo es un estúpido muñeco. Un estúpido muñeco muy caro. Ah, ¿sí? Tócalo. No seas tímida, cariño. Venga. Es mi niño. Te he echado de menos. Acércate, amigo. Tócale la mano al muñeco estúpido. Suelta esa cosa, Gina. Tenemos que pensar bien esto. Ya lo he hecho. Aquí tiene la otra mitad. Felicidades. Es vuestro. Ahora, toca hablar de las instrucciones. Esta casa es donde el niño vivía. Reconozco su espíritu. Está llena de energía de él. Estando dentro, recoge toda su energía. Pero fuera... Fuera es solo un muñeco. ¿Por qué siento que estas instrucciones vienen con una lista de precauciones? Solo una. No paséis con él más de un turno del reloj de arena. Nunca. Antes de que el tiempo acabe, él debe devolver a su caja. Y pasar un día antes de volverlo a sacar. ¿Qué pasaría si paso más tiempo? Mis productos son como la droga, amigo. Divertidos de usar, pero peligrosos al abusar. Si ignoras esa regla, enloquecerás. Enloquecerás de verdad. ¿Crees en una mentira? ¿Crees que el muñeco es algo real? Ni siquiera tendrás que tocarlo después de un rato para que la ilusión funcione. Te olvidarás del accidente, del cáncer o lo que le haya pasado al niño. Incluso olvidarás que me contrataste. Tu mente borrará lo que necesite borrar para mantener la mentira con vida. Si pasa algo de eso, no es mi responsabilidad. Porque ya os he avisado. ¡Aquí viene el avión! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Qué tal estás? ¿Preparado? Abre la boca para mami. ¡Mmm! ¡Está rico! ¡Aquí viene otra! ¡Otra! ¡Buenos días! ¿Pasaste la noche con él otra vez? ¡No! Estaba acordándome de... Lo que te dije después del funeral. Te dije que la vida podía ser cruel a veces. Que teníamos que ser fuertes para poder superar lo que sea. Incluso cuando pensemos que no somos fuertes. Te dije que yo sería fuerte por los dos. Hasta que tú te encontrarás bien. Esto se ha vuelto una mierda. Resulta que soy débil. Te necesito tanto como tú a mí y podemos superar esto juntos o hacer que nos separe. ¿Qué eliges Gina? ¿Qué funeral? Tienes que poner esa cosa en su caja. No pondré a mi hijo en una caja. ¡No es tu hijo! David, me haces daño. ¡Tú también! ¿Qué haces? Te llevo fuera para que veas lo que de verdad tienes en tus manos. ¡Es mi culpa por dejarlo! ¡Es mi culpa por dejarlo! Estaba enloqueciendo. Y yo no sabía qué hacer. Así que escondí el muñeco para que no pudiera cogerlo más. Y ella... Ella se rajó la muñeca. Te dije que no era mi responsabilidad, amigo. Solo quiero que vuelva. Necesito que vuelva. Necesitaré un conjunto de ropa que haya usado al menos una vez. No lo laves. También necesitaré un mechón de su pelo y un objeto valioso para ella. Por aquí, cariño. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo volverá a pasar, lo prometo. No lo haré. ¿Funcionan adultos también? Nadie se ha quejado nunca.